Aquí a Marvin Trompeta, ¿todo bien? Muy bien, estoy en casa, entonces estoy en confianza. Un día mi tío me dijo, si no le presentas primero a tu familia, primero lo que vas a lanzar no sirve nada. Por eso la familia... ¡Oh, lindo, Mar! Sabadísimo. Un hombre súper fuerte, porque después de lo de tu papá producir... Sí, no, pero sí, yo... Es la premier, la primera vez que voy a sacar una de las canciones que venden mi disco que se llama La Vieja Usanza, así que espero se lo disfrutan desde casa. Se lo quiero dedicar a mi papá, que está en el cielo, a mi abuelo y a mi tío también, que se nos fueron tres pilares muy grandes, pero esto va por ellos y por mi familia, y por mi Adrielito y por mi Taira también. Un besote. ¡Eso! ¡Esa fortaleza! ¡Eso con todo, Marvin! ¡Chicos! Y no se diga más. Y decimos entonces, qué bueno... Música. Falta para la final y decimos música, ¡vamos de una vez! ¡Uh! ¡Póngale volumen! Música. Se te nota que la vida te dejó las alas rotas, que el camino que escogiste no es feliz, que tu corazón no sabe qué sentir. Se te nota, se te nota que el amor dejó tu alma en bancarrota, que el dolor que tú guardabas a mí, se han cobrado aquellos sueños que te di. Se te nota, se te nota, hoy tus ojos ya no ríen, se te nota, hoy tus manos la abrazan la derrota, se te nota, se te nota, que a tus miedos le hacen falta mis palabras, que el invierno se ha quedado ahí en tu cama, se te nota, que me extrañas. Música. 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 Se te nota, el placer no fue amor que tú esperabas, que te sientes sola cada madrugada, y que el mundo es un vacío para ti. Se te nota, se te nota, hoy tus ojos ya no ríen, se te nota, hoy tus manos la abrazan la derrota, se te nota, que el invierno se ha quedado ahí en tu cama, se te nota, que me extrañas, se te nota, que a tus miedos le hacen falta mis palabras, que el invierno se ha quedado ahí en tu cama, Siento y notan que me extrañan Siento y notan que a tu miedo le hacen falta mis palabras Que el invierno se ha quitado ahí en tu cama Siento y notan que me extrañas como yo te extraño a ti Como yo te extraño a ti Y te protegeré, esto a ti va a pasar Gracias